¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto saludarle por la frecuencia del 45.1 aquí en Noticias del Congreso. César Aldama. Erika Grote, buenas noches. Buenas frías noches. Empezamos muy frías, pero pues bueno, a cuidarse y comenzamos con información. Vamos a empezar. Empezamos con esto. Mire, datos del Inegi están indicando que en México viven poco más de 128 millones de personas, de las cuales 65.5 millones son mujeres. Del total de mujeres mayores de 15 años, 70% han experimentado al menos un incidente de violencia en su vida. Es por esto que en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en Contra de las Mujeres, se realizaron pronunciamientos de legisladoras principalmente en el Senado de la República. Vamos a ver. Me llamo Ingrid. Tengo 25 años. Fui asesinada en mi casa en la Ciudad de México. Soy Ana María N. Tengo 18 años. Me encontraba sola en mi domicilio el 12 de septiembre del 2023, cuando fui asesinada. Soy Tomasa, una niña afroamericana de 9 años. En 2020, mi cuerpo estrangulado y violado fue encontrado en un predio en construcción. De acuerdo con el INEGI, en México, 70.1% de las mujeres mayores de 15 años han experimentado algún tipo de violencia, ya sea psicológica, económica, patrimonial, física, sexual o de discriminación. Las cifras son alarmantes. Tan solo de enero a septiembre del 2023, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ha contabilizado 625 feminicidios, 17.700 delitos por violación y más de 6.000 delitos por abuso sexual. Los testimonios de víctimas de violencia tienen el propósito de visibilizar lo que han sufrido las mujeres en México y el mundo y de concientizar acerca de la necesidad de eliminar cualquier tipo de violencias hacia ellas, hacia nosotras. En sesión Solerne para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, senadoras y senadores afirmaron que es obligación del Estado garantizar que este sector viva y se desarrolle de manera segura. Seguimos insistiendo en que las fiscalías tienen que revisar sus protocolos, que las y los ministerios públicos tienen que revisar si han sido o no especializados. ¿Qué les parece si obligamos a López Obrador a que abra las puertas del Palacio Nacional y escuche a las madres y a los padres buscadores que no han encontrado respuesta? ¿Qué les parece que mejor le exigimos a López Obrador que no quiera borrar a los desaparecidos? La presidenta de la Comisión de Justicia entregó a la mesa directiva un diagnóstico nacional para armonizar leyes en las 32 entidades federativas que erradiquen la violencia en contra de las mujeres. Justificar los avances más relevantes en el país y los retos que aún se tienen pendientes en la materia, permitiendo con esto detectar las buenas prácticas que puedan ser replicables, acelerar los procesos de reformas integrales en aquellos temas que han quedado rezagados y buscar la homologación. Para Noticias del Congreso, Karina Palacios.